Quiero agradecer a este grupo de jugadores. Me siento muy muy orgulloso. Nos han hecho vivir el año más lindo y más feliz. Por lo menos a mí me han hecho vivir el año más feliz de mi vida. Así que le quiero agradecer de todo corazón. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias por darnos la alegría más hermosa. Gracias por seguir trabajando con humildad, con sacrificio, con dedicación. Eso es lo que somos. Yo sé que ustedes también se sienten identificados con el equipo. A esta gente hermosa que nos acompañó, muchas gracias de todo corazón. Gracias por vivir momentos inolvidables y seguir estando en las buenas, en las malas. En las malas mucho más, como dice la canción. Disfruten esta fiesta. Disfruten este día. Salgamos a la calle orgullosos este 9 de diciembre, como todos los 9 de diciembre de toda nuestra vida. Así que muchas gracias. Es su día. Va a ser un día eterno. Cada 9 de diciembre para todos nosotros. Orgullosos de ser esta gran familia. Gracias, Riven. Gracias. Gracias. Gracias.